¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal te fue? ¿Prefieres PSA? ¿Prefieres Renault? ¿Qué prefieres? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal lo pasaste? ¿Qué tal? Entonces, bueno, acabemos ahora de montar una caja ahí para... que lleva genito, bueno, para un coche de asistencia de genito, que corremos este fin de semana atrás en la red de la flaguera. Así que, bueno, ahora que acabemos, ya nos limpiemos un poco las manitas, que os hagamos con estas trazas, os voy a comentar un poco qué tal el coche y el piloto, ¿vale? Como coche. Nosotros pensamos, o sea, al final yo no había andado con este coche, nada. Fuimos a la subida pravia, como bien sabéis, salgo. La verdad que la primera pasada fue todo muy raro, tío, porque llegué a salida, rápidamente me mandaron tirar y cuando me puse en salida quedaba en tres segundos, pasa ahí, no medio tiempo y ya se antigua me casi. Bueno, total, salgo, va, 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 veo la recta, tío, de quinta, fondo. Claro, además ahí ya quedé impresionado, ¿eh? Las cosas como son. Digo, el coche esto, esto vuela, esto mete mierda, mete pánico. Bueno, tiramos para arriba, era una horquilla de izquierdas, una de derechas y en la derecha ya cogía el coche de adelante, ¿no? O sea, andaría, nada, 500 metros y los anduve. Y yo estaba pensando, bueno, haría lo bien, haría lo mal, igual me equivoqué. Bueno, nada, total, que no pude probar el coche bien como quisiera. Sí, es verdad que la siguiente pasada volvimos a salir. ¿Qué pasa, don Jaretto? Llegó el jefe de la empresa. En la siguiente pasada volvimos a salir, salí otra vez con gana, pero encendió si hay unas luces, que a lo mejor por debido a un bache o la virgen, y claro, yo tenía miedo, entonces desaceleré, fui suave a esta meta. Paramos, comemos por la tarde. O la tarde ya pudimos la evanada. O sea, al final corrimos 3 kilómetros y algo de cada pasada, bueno, 6 kilómetros con él. Muy a gusto. A ver, el coche te permite mucho, el coche trae una buena suspensión, un buen motor, corre mucho, pero claro, yo muy diferente al 205. Vosotros pensar que el 205 PSA arranca mejor la culera, tal, yo para mí es más fácil de conducir. Que a lo mejor ahora que voy a correr el sábado con él, de un rally, van a ser muchos kilómetros. A lo mejor cambio luego de opinión, ya os comentaré a ver qué tal. Yo en el momento me parece muy fácil la conducción de un 205 y bastante difícil la de un Renault. También os digo, este coche requiere mucho físico, yo creo, porque te exige mucho. O sea, tú sabes de curva, estás gas y la de mi madre. Por lo menos me exigió a mí. A lo mejor, oye, yo no estoy dando al con él. A lo mejor Genito lleva algo genial. Yo, ya te digo, yo para mí hay que estar bien, bien y saber lo que lleves entre manos. Al final llevo un artefacto. ¿Qué note mucho? La suspensión. Los 8.000 euros están muy bien invertidos. Llego la tercera pasada, la segunda por la tarde. Ya veo a Genito y a Genito. Cuando vamos en la zona de arriba del todo, en quinta, sexta, fue como el volante un poco así. Agarró, porque me la había ablandado la suspensión por la mañana. Porque yo, tío, esmórrame mucho, quitóme dos clics, me parece que fue, Geni, dos clics, ablandóla un poco. La verdad que el problema de esmorrar se había quitado, pero en la zona de rápido como que notaba un poco el volante así, ¿no? Nada. Dimos y dos clics más, volvimos a endurecerla y perfecto. Una de las cosas que hay que recalquear Genito y que es impresionante la potencia que tiene y todo lo que tiene y lo recto que va. ¿Vosotros el 1205 va todo el día? Claro, yo lo que decía, la suspensión, el llevarlo a Ojeda, que te lo haga todo bien, un buen alineado, todo. Es que para la conducción de un coche de calle, pero con una bestia. Para que me hagáis una idea. No sé, tío, es que yo recomiendo plenamente el coche. Quien tenga dinero, por favor, que lo compre. Después de que corra yo, claro. Pero que lo compre porque hay un coche que me dé mucho la pena. Luego ya no sé los mantenimientos que tendráis. Eso que si es un día, si queréis, un día hablo con Genito y miramos a ver los mantenimientos. Pero bueno, no tenemos por ahí la garraja, ¿eh? Suena, tícate por ahí. Bueno, si la topes, pasémela para acá y os la enseño. Y lo que os digo, un día si queréis hacemos mantenimientos porque, oye, me imagino que tenga mantenimiento en grano. O cuando haga que revisar el motor, pues a un mantenimiento de la Virgen. Oye, con un motor de un Sasso que al final pasa el desguace y son 150 a 200 euros. Y bueno, títes lupa allá y al revés, pues cita la vida. Estoy impresionante, tíos. Me gustó mucho. O sea, Renault 205, pues. A ver, a mi conducción. Y mejor un 205. Para coche de carreras, Clio. Mira que yo siempre hablo mal de los Clios de calle, ¿eh? Yo tuve Clios de calle. Y bueno, tuve dos Clios de correr también, pero eran una mierda. O sea, eran coches de serie con dos tonterías. Esto y un coche de verdad, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. No sé qué más decimos, tío. Es que estoy totalmente impresionado. Lo que ocurre. Mucha gente me pregunta, me mandó WhatsApp y tal. Oye, Bomby, tío. ¿Qué tal con el coche y tal? Hostia, el ritmo esté muy fuerte. Bueno, otros dirían que iba muy suave. Es que es normal. Depende a quién preguntes. Pero estoy, vamos, encantado con él. Encantado, encantado. Parecido que a mí. A ver, déjame la carta. Este aceite es recomendable y 100%. 100. Este coche a lo mejor trae un recuperador de aceite. No, pues a lo mejor le vende esta resta, pues recupera algo de aceite. Este aceite no recuperó nada. Bueno, para aquí, ¿lo quiero comprar? No sé si lo veis. Tridan, ya la marca, ¿no? Sí. Tridan 1060. Es como comercializa el DTM, francés. Preparador de motores de todo tipo. Lo que dije, en Francia. El DTM y es lo que manda esto. Vamos. Bueno, al final del precio, 109 euros con 50. No sé si es el precio real para todos. Sí, sí, el precio real para todos. El precio que marcó es la misma lata. Precio real para todos. ¿Tenéis qué? ¿Calentar la lata media hora? Más o menos. Y ir partiendo para que haga descomponido. Eso es lo que... Eso es. Calentar la lata, remover, tal. Y después de media horuca, así, más o menos, echar al coche directamente. Sí, sabe como si fuera miel. Es una cosa, un color como si fuera sirope de fresa. Se tiene una pasada. Sí, sí, la verdad es que no recupero nada de aceite, no calienta el motor, no calienta el aceite. Sergi, una pasada. Y yo creo que ha cambiado hasta el sonido del coche. Cambio, cambio, cambio. Sí, que cuando subes de vuelta y no hay tanta fricción entre las piezas del motor, dicen que se cambia el sonido del motor. Y la verdad que ha cambiado un poco. Vamos, que merezca la pena. Y aparte son 300 kilómetros cronometrados. Nos dijeron. Sí, sí, no, que no te permiten sacarlo antes de 300 kilómetros cronometrados. O sea, no lo sacáis, no, te manden, no sacarlo antes de 300 kilómetros. No, porque queda pegado por las paredes de aquí. Fíjame yo a ver si te están viendo, porque igual te están escuchando solo. Siéntate ahí, mejor. Yo me siento aquí. Porque si no, no vais a hacer y ya no mola. No, que eso, que el aceite este, la propiedad que tiene, no sé lo que será, pero dicen que es muy bueno. Y el fabricante, Tridan, que es el de, que lo comercializa en Francia, es el de TM, y él dice que esto, que no se puede sacar entre 300 kilómetros cronometrados, porque se queda pegado por el bloque, por el cigoñal, por todos los lados, y hace una película que, para que las piezas no tengan tanta fricción, y así es como se termina de joder un vídeo. Mira que os estábamos explicando lo del aceite. Claro, ahora ya me veis con otra ropa, con trota, porque aquí ya llegué el día siguiente, ¿vale? Os explico, ayer, estábamos grabando un vídeo de puta madre, nos pusimos yo y el genito aquí a hablar, como locos, 20 minutos a 25, y cuando me doy cuenta digo, Genito, esto dejó de grabar. Así que nada, a ver si llega el jefe y nos ponemos otra vez, ¿vale? No os preocupéis, porque vais a ver este vídeo, y cuando acabe este vídeo ya vais a tener otros vídeos, voy a hacer parte 1 y parte 2, ¿vale, chavales? Venga, gracias. Gracias.